Música Tómalo Dale mamita, rica y apretadita Contigo yo me voy, mira hasta Costa Rica Esto es lo que hay cuando tengo mi paga Nos vamos de rumba hasta la mañana Hasta la mañana, hasta la mañana Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Hasta la mañana, hasta la mañana Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Yo estoy muy bacano, goceando, rumbiando Y yo trabajando, esperando y sudando Yo estoy muy bacano, goceando, rumbiando Y yo trabajando, esperando y sudando Dime niño, ¿dónde está mi cuarto? Let's go Yes, yes, yes Give me my check, check, check Give me that, dame that, dame that Yes, yes, yes Yes, yes, yes Give me my check, check, check Give me that, dame that, dame that Yes, yes, yes Tómalo O más que yo le doy, ella quiere más O más que yo le doy, ella quiere más O más que yo le doy, ella quiere más Más, 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 más O más que yo le doy, ella quiere más O más que yo le doy, ella quiere más Por más que yo le doy, ella quiere más, 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 más Yo to' muy bacano, goceando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Yo to' muy bacano, goceando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Disudando, 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 disudando Yes, 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 give me my check, check, check Give me that, give me that, give me that Yes, 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 give me my check, 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 give me that, dame that, dame that, dame that, yes, 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 don't mouth, a.m.x. Uno a estudio, topo la máscara, with the up, yeah, up, that, one net, yeah, let's go. Yes, 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 give me my check, 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 give me that, damelo, give me that, damelo, give me that, yes, 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 give me my check, 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 give me that, damelo, give me that, yes, 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 tómalo. Dale mamita rica y apretadita, contigo yo me voy, mira esta costa rica, esto es lo que hay cuando tengo mi paga. Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Ya nos vamos de rumba hasta la mañana Yo to' muy bacano goceando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Yo to' muy bacano goceando, rumbeando Y yo trabajando, esperando y sudando Dime niño, ¿dónde está mi cuarto?